El microcircleo tiene como intención, lógicamente, el recaudo de información de gente más joven, de gente que en líneas generales ha competido menos en la selección. Se vienen instancias importantes, como el eliminatorio, como la Copa América, una eliminatoria además que va a ser muy apretada. Y yo creo que va a demandar, no solamente por la necesidad de lesiones o de suspensiones, sino también por una suerte de regeneración, de renovación, que nosotros vamos a intentar darle a lo largo del tiempo. Y bueno, esa información, la única manera que tenemos de obtenerla es en el campo. Desde ese lugar los microcircleos son muy... Bueno, fue un partido amistoso, yo que sé. Siempre es mejor ganar que no ganar, porque además eso no solamente da credibilidad, da confianza. Yo me fui muy contento con el resultado, con el primer tiempo, sobre todo. El primer tiempo fue bueno, creo que estuvo bien. Pero sobre todo me fui muy contento con lo que vi en el vestuario, al terminar. Vi un vestuario, vi algunos jugadores de mucho recorrido, de mucha edad. Vi a otros jugadores muy jóvenes, novatos. Y lo vi a todos juntos, festejando, contentos, cantando. No habíamos ganado nada, era un partido amistoso. Pero no sé, vi algo más, vi algo que realmente me quedó una sensación muy buena, muy positiva. Una interacción, una convivencia muy interesante. Y bueno, estamos trabajando al paralelo, digamos. Estamos trabajando un poco, viendo en qué situación están todos los jugadores que están en el exterior. Cuando terminan sus ligas. Algunos ya están terminando. Algunos van a regresar a Chile antes. Algunos van a regresar al Chile después. Después, toda esa información la tenemos que filtrar. Tenemos que hablar con ellos, que todavía no lo hemos hecho. Seguramente lo haremos entre hoy y el principio del microciclo siguiente. Y bueno, un poco plantearles una determinada fecha, que es la cual nos vamos a reencontrar acá, para empezar a establecer la preparación de cara a esos partidos. Gracias.